¡No más! ¡Órale, córranle! ¡Voy a la, voy a la! ¡Ven atrás! ¡Ahora sí, adelanta! ¡Adelanta, Miguel! ¡Dale, dale, dale! ¡Corredor, Miguel! ¡Corredor! ¡Hulo, pegado! ¡Hulo! ¡Hulo! ¡Ay, cabrón! ¡De aire, de aire! ¡Baja, baja! ¡Eso! ¡Corre, ya, corre! ¡Corre, lo que es rater! Me iba a romper los hijos, no? ¡Ese que me resbaló! ¡Ah, pinche, curé! ¿Dónde era tu saltito así de chapulín? ¡Jerry, jerry! ¿Cómo está? No sé, ni mi cabrón dejo. ¡Está bien, está bien! ¡Ey, Daniel! ¡Ey, Daniel! ¿Tú qué vas al corredor, Francisco? Ya se han cambiado posiciones, eh? Mira, en la... ¡Vírala! ¡Están pegados los tres! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Es que nadie entra! ¡Para el tiempo, palito! ¡Gárrala, agárrala! ¡Corre, corre, corre, güey! ¡Corre, corre! ¡Laterales, laterales! ¡No, no, no, no! ¡Así no, güey! ¡No de esa forma! ¡Centro, centro! ¡Centro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Baja, baja, baja! ¡Eso! ¡Adelante! ¡No está llegando! ¡Yo estoy tirando, güey! ¡Capacidad, palito! ¡Conjo! ¡Aquí está! ¡Libres! ¡Ya, ya, ya! ¡No te canses, no te canses! ¡Castigo, castigo, castigo! ¡Dónde está! ¡No! ¡Ay, el gordito! ¡No, buenísima! ¡No me toques la mano, güey! ¡Se los compramos, güey! ¡Manuel, vete a primer y diez! ¡Noble remolque! ¡Ya! ¡Ah, aquí! ¡Aquí! ¡No, ya me veinte mil! ¡A ver, Flavio! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ata! 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 ¡Marcelo! ¡Ata! ¡No es así! ¡Nalgas! ¡Ponganse, nalgas! ¡Ponganse, nalgas! ¡Están tragando cafecitos, señores! ¡Pegados, pegados, pegados! ¡Mira! ¡Mira! Están comiendo De aire, de aire Vamos, vamos, vamos Ahí está solo, ahí está solo Ahí está el pan Adelanto Corre Marcelo Corre gordito Corre, corre Cinta, cinta Corre, corre, corre Cinta, cinta Corre, corre, corre Cierra la banda Adelantado Corre Corre Verás Corre 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 ¡Suscríbete al canal!